Cápsula informativa En Maguare, Vida y Región Hoy en Maguare, Vida y Región estaremos recordando el Día Mundial del Idioma Español. Para hablar del tema, consultamos al especialista y catedrático de la Universidad Surcolombiana y Coordinador de Cultura Departamental, el doctor Carlos Iván Gutiérrez Araujo, quien nos estará dando a conocer la importancia de este acontecimiento para nuestra sociedad. Bueno, sí, estas fechas se sitúan como de gran importancia para todos los colombianos y sin duda para todos los países de habla hispana, puesto que también conmemoramos este majestuoso libro de Don Quijote de la Mancha que se ha convertido no solamente en un libro de la épica española, sino que se convierte en un libro que nos da a todos los de habla española en el imaginario de los vocabulos, en el imaginario de un rico vocabulario que ha demandado a lo largo y ancho de los siglos que llevamos de nuestra existencia como país colonizado y como América colonizada por España, trasciendo este legado que nos ha dejado Don Miguel de Cervantes Saavedra. Es de resaltar la importancia para nuestro idioma del castellano la inclusión de algunas palabras, dichos, jergas y expresiones de la juventud actual, para así enriquecerlo y convertirlo en el idioma más completo del planeta. La importancia radica en que es uno de los pocos idiomas, lo diría yo, como el único idioma o única lengua que posee un vocabulario extenso, que la hace como único porque usted bajo una sola palabra da diferente simbología o significado dentro del imaginario de cada una de las personas del ser. Yo creo que ahí radica como la importancia, uno a veces se pregunta o uno cuando desea aprender otro idioma como el inglés o incluso el francés, bueno el alemán, uno dice como que tan difícil, pero cuando uno tiene la oportunidad de hablar, de conversar o ser amigos de otros países, de otras lenguas, ellos dicen que sin lugar a dudas el lenguaje o lío más difícil y se hace es el español debido a ese vocabulario tan amplio que tiene. Gutiérrez Araujo hace un llamado para que estas fechas tan importantes, históricas y representativas sigan arraigadas y cada día permitan enriquecer nuestra cultura y modo de expresión. Yo pienso que es una tarea grande que le corresponde a los maestros, que les corresponde a los padres de familia, que le corresponde al amigo, al vecino, que le corresponde a todos los profesionales, sea cual sea el área de la ciencia del saber, pero invito a todos los jóvenes que dediquemos, si sean cinco minutos, a la lectura en libros, en textos, en la parte física, porque inclusive nos ayuda a desarrollar la memoria, la inteligencia, el conocimiento, abrimos nueva frontera, hay una nueva cosmogonía alrededor de la lectura, entonces los invito a que volvamos otra vez al libro, al texto, pero sin reconocer que debemos ir también avanzando frente a la tecnología que se nos presenta y el libro digital pues será bienvenido, pero invito a que le hagan un poquito a esto del libro, a la parte física de la lectura, sea cual sea el gusto que tengamos. ¡Gracias!